Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Rockstar nos regala una preciosa Xbox One X edición LA Noir. Una Xbox One X edición LA Noir puede ser nuestra totalmente gratis. Rockstar ha lanzado este sorteo para los usuarios de una gama de regiones entre las que se encuentra España. Así que si cumplís los requisitos no dudéis en apuntaros al sorteo porque una Xbox One X customizada de LA Noir puede ser vuestra. El sorteo comenzó el 1 de diciembre a las 12 horas am, 18 horas en España y finalizará el 7 de diciembre a las 11.59 pm, 5 horas en España. El premio del sorteo será una increíble Xbox One X edición LA Noir, sorteo que tendrá lugar el 29 de diciembre. Para participar es necesario que cumplamos una serie de requisitos. El primero de ellos es estar registrado en el club social de Rockstar Games. En segundo lugar tendremos que rellenar el formulario de participación que está disponible en este enlace, que también lo pongo más abajo en los comentarios. En tercer lugar se nos pide que seamos residentes legales de una serie de países entre los que se encuentra España. Por último es necesario que tengamos cumplidos los 18 años al momento de inscribirnos. Las posibilidades de ganar dependerán como es lógico del número de inscripciones y sólo podremos participar una sola vez. Aún así la posibilidad de que ganemos una Xbox One X edición LA Noir completamente gratis está ahí. Así que os animo a que participéis y os deseo la mayor de las suertes. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia darle a me gusta.